Estamos en esta planta de urea, es fertilizante, aquí el ingeniero nos va a explicar, es de las plantas que estamos rescatando con el propósito de producir los fertilizantes, porque se traduce en producir alimentos, tenemos que ser autosuficientes en energéticos, eso ya lo vamos a lograr el año próximo, ya no vamos a comprar gasolinas, diésel, porque ya hemos modernizado las refinerías, estamos ya en etapa inicial de la nueva refinería de Dos Bocas, se compró la refinería Deer Park en Texas, ya vamos a producir toda la gasolina que consumimos y el diésel, eso es un avance importantísimo, pero necesitamos también la autosuficiencia alimentaria y por eso la recuperación de estas plantas que heredamos en muy mal estado, porque estas plantas originalmente pertenecían a Fertimex y Salinas las privatizó, como privatizó todo. Acabó con la petroquímica, duele decirlo, pero esa es la verdad, y estaba por acabar con las refinerías y estaba entregando no solo Salinas, sino los que continuaron, porque es el salinismo como política lo que imperó todo el periodo neoliberal. Entonces, dejaron estas plantas, no las dejaron, tomaron la decisión después de que las privatizaron, de comprarlas, ya convertidas en chatarra, porque son privatizadores y estatistas al mismo tiempo, siempre y cuando se trate de los bichullos, de los negocios, de la corrupción. Entonces, es una historia negra sobre estas plantas, el caso es que las estamos rehabilitando para que se produzca fertilizante, y ya esta planta está produciendo 900 toneladas diarias. Esto equivale porque me acompaña el gobernador de Veracruz, Octavio Romero, director de Fénex, Rocío Nadle, secretaria de Energía, y también el ingeniero Víctor Villalobos, de Agricultura. Ahora, estamos sacando las cuentas, y estas 900 toneladas equivalen a fertilizar 6.000 hectáreas diarias. 6.000 hectáreas. Y el plan que tenemos, nada más en el caso de Urea, es producir alrededor de 2.500 toneladas diarias, lo cual nos va a permitir, pues, fertilizar como 25.000, 30.000 hectáreas diarias, para que tengamos los alimentos, maíz, frijol, ya saben que sin maíz no hay país. Y no vamos a continuar, ya esto ha quedado de manifiesto con la política neoliberal, de comprar afuera lo que se consume en nuestro país. Nosotros tenemos que producir los energéticos y producir los alimentos, porque eso nos da independencia y nos da tranquilidad. Ahora, ahora, con el fenómeno inflacionario, México es de los países que menos está padeciendo de inflación. ¿Por qué? Porque echamos a andar las refinerías y porque estamos ahora apoyando el campo. Y esto es parte de ese plan. Ahora sí ya, este édito, que explícanos cuál es el proceso para producir esta urea. En el campo de la montaña de Guerrero, porque ahí ya se entregó el 100% de fertilizantes en Guerrero. Todos los productores tienen fertilizantes gratuitos, porque se les está apoyando. Que coman los que nos dan de comer. Entonces, le dicen los campesinos de la montaña, le dicen el blanquito. El blanquito, a ver, a ver, ¿qué nos dices del blanquito, de la urea? Bien, la urea es el fertilizante de mayor aportación de nitrógeno para los vegetales. Y de aquí, a través de Petróleos Mexicanos, el complejo petroquímico COSOL y ACAQUE, nos envía las dos materias primas fundamentales para poder realizar la reacción y poder obtener la urea. Las dos materias primas principales son el amoníaco y el dióxido de carbono. Se alimentan a nuestra reacción y de ahí empieza la purificación de la solución de urea a través de equipos que nos van evaporando el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco restante en el sistema para poder después ingresar a un sistema de evaporación al vacío, concentrar la solución al 99.7% y con ello enviar a nuestro sistema de una torre de prilado y obtener los priles que en estos momentos estamos observando en los transportadores y que a través de transportadores de banda son enviados al almacén para poderse almacenar en nuestros almacenes de 45 mil toneladas cada uno. Este es en breve la explicación de cómo es el proceso de obtención de la urea a través de dos materias primas, amoníaco y dióxido de carbono, que lo obtenemos mediante PEMEX y el complejo petroquímico COSOL y ACAQ. Hay que decir que el amoníaco se produce con gas y ya contamos con gas suficiente. Más tarde vamos a estar en COSOL y ACAQ porque se va a ampliar también el complejo para tener más amoníaco, tener más materia prima y poder producir más urea. Es una inversión en fertilizantes de más de 500 millones de dólares, pero esto nos va a permitir ayudar a dos millones de productores del campo, los más pobres que no reciben nada, dos millones de ejidatarios, de pequeños propietarios van a recibir de manera gratuita su fertilizante. Ese es el compromiso. Esto lo vamos a empezar a aplicar ya en general a finales de este año. Les decía que ya Guerrero ya tiene el 100% de los fertilizantes de este año. Ya estamos haciendo lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, en Zacatecas, en Nayarit, Morelos. Lo vamos a hacer en el Estado de México, pero lo vamos a hacer en todo el país a finales de este año. Ahora que fui a Estados Unidos, conseguimos, como el gobierno estadounidense, que nos vendan, en tanto ampliamos nosotros nuestra producción, nos van a vender un millón de toneladas de fertilizantes a precios bajos. porque vamos a iniciar con la entrega de fertilizantes a todos los productores del país, a todos los campesinos. Repito, dos millones de productores. Y esto nos va a significar más maíz, más frijol, más alimentos, autosuficiencia alimentaria. Y nada más para concluir, ¿de dónde eres tú? De Oaxaca, de un pueblo que se llama La Chisila. La Chisila, con mucho orgullo, puro mexicano. Desde el viernes estamos recorriendo las plantas de fertilizantes. Estuvimos en San Juan de la Costa, Baja California Sur, muy cerca de La Paz, porque ahí hay una mina de roca fosfórica. Ese mismo día, el viernes, visitamos la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ayer estuvimos en Costa Rica, también, viendo un terreno, porque desmantelaron toda la planta petroquímica que existía y queremos ver si ese terreno está en Poza Rica. Son como 60 hectáreas. También podemos construir una planta de amoniaco y una de urea para producir más fertilizantes. Y ahora estamos, pues, aquí, en este complejo, Cuatracualcos, en esta planta. Ya estuvimos viendo todo el proceso de producción de la urea y estamos ya en el almacén. Esto, cuando llegamos al gobierno, estaba en el abandono. Habían invertido, realmente gastado muchísimo dinero, cerca de mil billones de dólares. Es una historia negra. Bueno, llegamos y echamos a andar esta planta de urea. Ya está produciendo, se va a ampliar para que produzca más fertilizante. Y estamos ya en el almacén. Hace un momento hablábamos que se están produciendo 900 toneladas diarias y el propósito es llevar la producción a 2.500 toneladas diarias para 20, 25, 30 mil hectáreas diarias. Esto es más producción de maíz, más producción de frijol, más producción de alimentos. Con el propósito, insisto, reitero, de ser autosuficientes, tanto en energéticos, no comprar la gasolina, no comprar el diésel en el extranjero, darle valor agregado al petróleo crudo, a nuestra materia prima y ser autosuficientes. Ya el año próximo lo vamos a lograr. Y lo mismo en el caso de los alimentos. Porque es fundamental ser independientes en la producción de alimentos. No compartimos la concepción tecnocrática de que en un mundo globalizado no hay que producir en México porque se puede comprar en el extranjero lo que se necesite. Es como para decirles, hay mojo maestro, como dicen allá en mi pueblo, miren lo que está sucediendo ahora, que hay inflación por la guerra en Ucrania, antes, desgraciadamente, la pandemia. No hay fertilizantes, están aumentando los precios de los alimentos, los precios de los energéticos. Entonces, ¿qué nos dice la realidad actual? Que las naciones pueden progresar si tienen capacidad productiva. Además, es trabajo, es empleo en México, es bienestar. Me da mucho orgullo poder decir que la gasolina en México está más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Por lo que estamos haciendo. Y lo mismo, la inflación que nos afecta a todos los países del mundo, en México es menor que en Estados Unidos y que en Europa. Y ya para terminar de presumirles, les voy a comentar que a pesar de la crisis, nuestro peso no se ha devaluado, no se ha depreciado. Es la moneda del mundo que menos se ha depreciado por relación al dólar. Así estamos. Pero, repito, lo principal es producir lo que consumimos. Aquí el ingeniero Pedro Celorio es el encargado de atender esta planta y vamos a avanzar en el tiempo que nos falta para que dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios reciban su fertilizante de manera gratuita. Es un apoyo, es un subsidio, sí, desde luego, pero no hay que satanizar esos apoyos, este subsidio, porque esto, esta urea, es maíz, es frijol, es lo que consumimos, sin maíz no hay país.